La siguiente moción, señor secretario. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el señor asambleísta Jorge Escala. Para que sea designada la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, para que sea la Comisión que analice el informe presentado por el Presidente de la República el día 10 de agosto del 2010. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas, por favor. Si tuvieran algún inconveniente, por favor háganos conocer al personal de apoyo. 103 asambleístas presentes en la sala. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Gracias. 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 Señor operador, presente los resultados, por favor. 46 votos afirmativos, 29 negativos, 27 abstenciones, un blanco. No ha sido aceptada la moción, señor Presidente. Asambleístas, resumen, los resultados, por favor. Asambleístas, ar.